Que ole como estan y bueno pues no me había dado cuenta que dos videos completamente grabados o tres no me acuerdo sin voz, eh da igual, este puras combinaciones ahí fallidas Tenemos actualización el lunes, ya se sabía pero ahora no han lanzado ningún aviso, pero bueno ya lo tenemos por acá Este, se vienen, va a estar bueno, a ver digo, para hacer cosas gratis están, están este, están bien, no, aquí empieza lo que sería el evento de los 7 días Obviamente bueno pues tenemos lo que son 400 tickets de invocaciones y aparte otras 300 estatuas, así que este, rojas, ok, épicas, así que bueno Yo en mi caso en este evento que sería el domingo, el domingo darían 300 estatuas épicas, conseguiría un libro y posteriormente después de 7 días a partir de lunes Este 25 en Latinoamérica, recuerden es 26 pero es 25 para Latinoamérica, ok, a partir de ahí hasta el último día que sería el domingo Este, tendría lo que es, eh, como se llama, este, otro, para sacar otro libro épico, así que está, está bastante bueno, ok Ese es el de los 7 días, de este lado tenemos, eh, vamos a recoger cartitas, ok, son de estos que tienes que matar a mobs 20 arriba, 20 abajo 20 niveles arriba, 20 niveles abajo, este se recogen mil, mil cartitas por día y las puedes cambiar acá Viene igual lo de Epic Bell Happiness y Rare Bell Happiness, este, ya saben que son, eh, estas, eh, cajitas donde puede, puede Que aquí en el canal ya vieron que yo lo abrí con la mochi Y de todas las que abrí con la mochila y las que abrí con la, de hecho ya ni, en el segundo que ya grabé ya ni siquiera abrí con la, con mi cuenta, con la main Porque, este, pues, no me salía nada bueno, vamos a ver, este, qué es lo que, qué es lo que trae Bueno, pues obviamente ya sabemos en qué se nos va a ir todo, ¿no? Tenemos, este, piedra legendaria, ok Y también tenemos, este, eh, ¿cómo se llama? La, piedra, eh, negra Creo que sí es la negra, debe ser la negra, está en 2000, así que espero que sea la negra Tanto legendaria como épica para Equipo de Dragón Porque, este, supongo que primero van a ver el video, no sé si este, yo supongo que sí Y después el, el otro, no me acuerdo, no sé cómo se vayan a subir los videos Pero bueno, este, ya me fabriqué mi segundo artefacto de dragón épico Así que, me viene muy bien esta piedra Igual y falla, lo más seguro, pero bueno, pues ya, ¿no? Y después tenemos lo que son, este, ¿cómo se llama? Bueno, aquí este que dice, eh, de requerimiento Son, le, ¿cómo se llama? Las, las, eh, las cartitas que, que van a, que tenemos, que necesitamos para cambiarlo, ok Entonces lo tenemos que sería del 26 de, eh, de diciembre O sea, 25 de diciembre, lunes 25 de diciembre Al 8 de enero, en nuestro caso sería al 7 de enero, o sea, el domingo El domingo, lunes, ok Lunes 8, sería el último día Antes del reset de server Antes de las 12 horas del servidor Para que cambien, este, para que consigan, perdón Para que consigan, este, ¿cómo se llama? Las mil, 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 mil por día Y como aquí lo dice, este evento se irá hasta el 15 de enero Yo creí que iba a venir, este, ¿cómo se llama? El, 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 la bendición del dragón Este, del incienso Pues no, ni modo Nos, la dejaron ir Yo, yo la verdad creí que iba a venir y por dos Fíjate hasta donde, hasta donde me, me fui, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos, ya sabe Y bueno, aquí, este, viene también lo que es, eh, ¿cómo se llama? El, ah no, mira, aquí está Lo que viene en, la cajita se viene el código Para el códice Esto es lo que va a traer La, la cajita de, este, de Bell Aquí, aquí están Las cajitas, así que, pues no La verdad es que no, obviamente Este, pues los, los saltos van a, van a conseguir primero esto Y posteriormente las piedras No es que les sobren, pero, ¿no? Ya sabemos Y de este lado tenemos el evento Este creo yo, para mí, eh, para mí Para, para mi nivel Para, este, donde estoy Yo creo que para mí es el más llamativo Ni siquiera el otro de las, de las 300, este, estatuas épicas Para mí este Eh, yo sabía que se venía esto Porque, obviamente, bueno Así nos han venido trayendo por cada actualización Uno de monedas del clan Y otro moneda ancestral y así, ¿no? Eso, la verdad es que estuvo bien Estuvo mejor al principio Que eran 5 mil y 5 mil Y bueno, pues esta vez también Eh, está rebajado a 2 mil 500 polvos Y 2 mil 500 de, este, de esencia Pero, eh, bueno Digamos Eh, la mejor forma free to play De conseguir polvos y esencia Eso, eh, está bastante bien Entonces tenemos que, eh, ¿cómo se llama? Por dos Medio millón cada una Serían dos estatuas legendarias O sea, un millón Ok, de monedas Ok, de monedas Esto O, 10 Ah, no, es Oh, mira, esto está Esto está bien porque es 1 Y 10 Creo yo, eh Creo yo, sí Es 1 y 10 Oye, eso está bastante bien Pero no me las compraría Las que voy a, las que voy a comprar Va a ser este ¿Por qué? Porque son La, el Piedra legendaria Piedra legendaria negra Bueno, la Sería la amarilla Sería la violeta Eh, no Sería la amarilla No, la roja Perdón, la roja Una roja Una negra Y tres, este No, sí, sí, sí Sí, sería Una, una amarilla Una negra Y tres, este Y tres normales Sí Pues creo que sí Pero bueno Y del otro Y para la otra Tenemos Este 5 5 y 5 Este Piedras Estas serían Las rojas Se vienen 5 piedras Negras Esto está bastante bien Esto es códice Señores Esto es códice Esto es códice Me voy a apurar Por ahí Hacer este Unas cositas Que quiero hacer Ya no lo digo Porque en el otro Vídeo En el último Vídeo Que No, no me acuerdo Si fue en el último Vídeo En el pasado Que sí tenía voz Me fueron Y me casaron Güey Así que No voy a decir Quién Porque No me quiero Metir en problemas Pero Bueno Este Y después Tenemos Uy Ese de artefacto De dragón Ya no Este artefacto De dragón Ya no Porque Pues ya me lo acabo De hacer Como yo ya tenía Bastantes Donitas Le digo donitas A las cosas Esas que se necesitan Para fabricar Lo que Tuve que fabricar De la De mi última pieza Este Pues sí Compré 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 esto Porque fue Como Para traerlo Y Pues ya para Subirlo En realidad Si me costó Trabajo Y me costó Como unos 12 mil Polvos No Yo creo que más Y yo creo Como unos 20 Yo creo que unos 20 mil Polvos me costó Esa madre Este Craftearla Pero Por eso Me atrevía A adquirir Este Pero no Ya no Así que Entonces De primera Serían 2 O sea Serían 10 mil Ok Bueno Dividido entre los dos Este Aún así está bien 5 mil polvos Y 5 mil esencias No tradables Obvio Pero Bueno No está Por demás decirlo Entonces serían 50 Serían 100 mil De este serían De este serían 100 mil 200 mil Y de estos 200 mil 400 mil 400 mil Si Si llego Si llego O sea Si llego Sin broncas llego Este Y Esto también está 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 O sea Todo Todo lo que Se compra por oro Gratuito Digo por Por cobre De forma gratis Vamos a decirlo así No Las compras diarias Este Que Van de 60 120 mil 240 mil Eh Pues ahora van a costar 2024 O sea No Ay Estos señores Estos señores Estos señores Estos señores Está bien Aquí dice que Los nueve productos Que están en la tienda Que son productos comunes De Este De invocación Se van a Bueno Van a Va a haber un descuento Ok Aquí está De 60 120 Y 240 mil A 2024 De cobre Pues güey Yo si creí Te lo juro Yo si creí Que se venía Este ¿Cómo se llama Lo de Lo de La bendición Del dragón Yo si la esperaba Esa si la esperaba Para que veas Pero bueno Pues ahí está Este Prácticamente Todo lo que se va a venir Es Es Mucho contenido Gratis Muy Muy Pero Gratis Al final Vamos a esperar Yo creo que De aquí Ya Saltaría Un evento Bueno Yo creo que A ver si otra vez Se repite Lo de abril Esperemos Que se repita Lo de abril Este Así que Pues si ya De aquí Hasta abril Yo creo Si es que sale Porque obviamente No sabemos Si es que sale Bueno pues Pues Ojalá se venga Se venga Poderoso Ese Ese evento Pero yo creo que Ya hasta abril Y ya después Hasta el tercer aniversario Ya se vendría Otro evento Otro evento Fuerte Así que Bueno Pues vamos a ver Si ya sabes Aquí tienes Un poco De información Y Pues sigue Creciendo Tu PJ Bye